Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Pumas día y horario para la jornada 12 del clausura 2024 y donde ver en vivo. Cambios en la jornada 12 del clausura 2024, ya que el partido Toluca vs. Pumas tiene nueva fecha y horario para jugarse en el Estadio Nemesio 10, toda vez que, originalmente, estaba programado para el sábado 16 de marzo. Dicho movimiento provocó molestia entre los seguidores de los Diablos Rojos. Ese mismo sábado, la Liga MX tiene agendados cuatro partidos, entre los que destaca el Clásico Nacional entre Chivas y América a las 9 y 5, además del Cruz Azul vs. Necaxa a las 5 y los choques León-Puebla y Tigres-Mazatlán a las 7. Nuevo horario del Toluca vs. Pumas de la jornada 12. El portal oficial de la Liga MX ahora muestra que el Toluca-Pumas se jugará el próximo domingo 17 de marzo a las 7 horas, 7 de la noche. La sede se mantiene en el Estadio Nemesio 10 y será el último partido de la jornada 12 del clausura 2024, a la misma hora que el San Luis vs. Pachuca. Dicho cambio de horario en el Toluca vs. Pumas generó inconformidad en un sector de la afición, que lo manifestó en la cuenta oficial de los choriceros, reclamando que ya tenían sus planes hechos para estar en la cancha el sábado y ahora deben mover todo. El deportivo Toluca buscará mantener su paso perfecto como local en el torneo local, ya que suma 5 victorias el mismo número de compromisos. Por su parte, los Pumas no han ganado de visitantes en el clausura 2024 de la Liga MX, con registro de 3 empates y 2 derrotas. Los antecedentes recientes marcan 5 juegos al hilo sin derrota para Pumas contra Toluca, incluida una victoria de los universitarios en el Estado de México en el repechaje de la apertura 2021. Igualmente, recordemos que después de la jornada 12 habrá un parón en la Liga MX para dar paso a la fecha FIFA, en la que la selección mexicana afrontará el final four de la CONCACAF-NATION FLEAGUE, teniendo como rival a Panamá en las semifinales. ¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs. Pumas? Este domingo 17 de marzo, en punto de las 7 horas, tiempo centro de México, rodará el balón en la cancha del Estadio Nemesio 10 cuando el Toluca reciba al cuadro de Pumas en la jornada 12 del clausura 2024 de la Liga MX. ¿En qué canal será transmitido el Toluca vs. Pumas? Para este duelo de la jornada 12 del clausura 2024, entre Toluca y Pumas, el duelo será transmitido a través de la señal de Toon y VX Premium en plataforma de streaming. ¿Cómo llegan Toluca vs. Pumas al partido? Los Diablos Rojos vienen de empatar 1 a 1 frente a FC Juárez en la frontera. Por su parte, el cuadro universitario, con tres penales en contra, empataron 3 a 3 en el Estadio Olímpico Universitario frente al cuadro de los Solos de Tijuana. Aunque solo hay tres lugares de distancia entre Toluca y Pumas en la tabla general del clausura 2024, la realidad es que ambos equipos viven momentos completamente diferentes en la Liga MX. Por un lado, los Diablos Rojos llevan siete partidos sin perder. Por otra parte, los universitarios suman tres duelos sin conocer la victoria.